No hay otra forma de abordar este problema, si no estamos todos juntos, a eso me refiero. Es imposible hacer políticas de Estado si no se la hace con la comunidad, si no se la hace con ustedes. Si no hacemos este tipo de conversaciones que vamos a iniciar hoy, pero aquí hay territorio, aquí hay contacto, aquí hay historias. Y todas esas historias, esos contactos, hacen y hablan a las claras que es un problema que tenemos que abordar entre todos, que nos ocupamos y nos preocupamos. Cuando llegamos al municipio, lo primero que hicimos es abordar el tema de la ciudad, de una ciudad que está quebrada por un montón de pedacitos. Cuando uno la camina en el noroeste, cuando la camina con los barrios, lo primero que nos dicen es, aquí el Estado estuvo ausente en los últimos 50 años. Eso provoca situaciones que a veces los Estados no abordan. Por eso cuando llegamos, lo primero que hicimos es poner a la persona en el centro de la escena, en todas las acciones. Cada persona que tiene un problema de consumo problemático es una historia particular. No todas se repiten. Unas empiezan por una desintegración familiar, otros empiezan desde la niñez, otros empiezan en la juventud, otros empiezan por el lazo de amistades. Es complejo. Por eso cada uno de ustedes está en un lugar específico. Nosotros podemos centralizar la labor, nosotros podemos centralizar el trabajo, pero sin ustedes es imposible. Digo, sin la sociedad es imposible, sin las asociaciones es imposible, sin este silencio es imposible, sin que hayan venido es imposible. La idea de esta segunda jornada es encontrarnos con principalmente aquellos trabajadores que abordan la temática en la ciudad y también de otras localidades que se han llegado hasta la jornada, más de 300 personas inscriptas. Y la idea general que tiene la jornada es poder reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas y repensarnos la forma de trabajar con las personas que están atravesadas por la problemática. Quizás la jornada lo que nos permite es retirarnos con algunas preguntas más que con certezas, pero que puedan dar fe del trabajo, no solo que viene haciendo el equipo, sino también de cómo queremos abordar los consumos problemáticos desde la municipalidad. Rompa un poco la inercia de las representaciones sociales que tenemos con los consumos problemáticos, tan estigmatizantes muchas veces, y por otro lado, pretendientes de tratamientos absolutistas que como ya venimos viendo desde hace tiempo, fracasan debido a estos marcos, a que tienden a ser absolutos.